Estados Unidos, Unión Europea, regresen a su casa. Eso dice el cartel de los separatistas prorrusos en las barricadas en Donetsk. No piensan ceder a la ofensiva ucraniana. Moscú también tiene una posición clara contra los soldados que Kiev envió al este del país y amenaza. Si no se detiene este operativo militar, habrá muchos muertos y heridos. Los ejercicios militares anunciados por la OTAN en Polonia y el Báltico tampoco ayudarán a reducir la tensión en Ucrania. El presidente Vladimir Putin también critica a la cúpula en Kiev y habla de graves crímenes. Washington contraataca. El secretario de Estado estadounidense responde con más amenazas. Quiero dejar claro que si Rusia continúa así, no solo cometerá un error muy grave, sino también muy costoso. Las sanciones impuestas por la comunidad internacional están teniendo efecto ya en la economía rusa. Los europeos no quieren renunciar a la diplomacia. En un viaje conjunto con su homólogo francés Laurent Fabius, el ministro alemán de Exteriores Frank-Walter Steinmeier exhorta a respetar lo acordado en Ginebra y pide un mayor papel de la OSCE. Kiev, por su parte, insiste en su derecho a defenderse y a combatir a los separatistas prorrusos. No vamos a retirarnos cuando los terroristas amenazan la vida de nuestros ciudadanos. Exigimos que Rusia no se inmiscuya en los asuntos de Ucrania y que retire a su ejército de la frontera. Pero sus palabras parecen no tener eco mientras escala día a día el conflicto entre ambas partes. Gracias. Gracias. Gracias.